Música Antes pues esta finca era de bastante tradición cafetera Acá se cultivaba bastante el café y se producía mucho café Pero siguieron llegando otros cultivos y siguieron discutiendo el café Y acá por ejemplo en esta finca llegó un momento que no había nada de café Y luego ya yo empecé a retomar y a sembrar el café Y ya actualmente pues ya tengo una buena parte sembrado en café Pues como bien se sabe pues en esta zona la mayoría de caficultores ya son personas que son de una edad mayor Ya la mayoría de caficultores están en una edad de 40 años Y pues lo que me causó curiosidad es que los jóvenes pues están como dejando esa tradición de las fincas cafeteras O sea muchos jóvenes no quieren trabajar en el campo y no ven oportunidades Entonces migran a la ciudad pues a buscar nuevas oportunidades Entonces esa fue una de mis razones para empezar en la caficultura Ya que tengo unas oportunidades Y para incentivar a otros jóvenes que sí se puede salir adelante por medio de la caficultura Ya que tiene pues mucho potencial acá en Colombia Y otra razón también que por la que empecé en la caficultura Es que en mi caso yo soy apicultor Y la apicultura pues es una rama que está muy relacionada al café Por el tema de la conservación de los polinizadores y la conservación de los ecosistemas Pues esa relación que hay es como dije anteriormente por el tema de polinización Como bien sabemos pues las abejas son fundamentales para el proceso del cuajado del grano Ya que cuando florecen los cafetales pues las abejas vienen y polinizan la flor del café Y eso pues también aumenta la producción Y también porque el tema de las abejas y el tema de la caficultura Le apunta mucho a la conservación de los ecosistemas Siempre tener una caficultura más amigable con el medio ambiente Y pues por eso es que hay una relación muy bonita entre la apicultura y el café Pues mis expectativas siempre es salir adelante Conocer más sobre el tema Y obviamente pues apuntarle a sacar cafés especiales Siempre a sacar café de calidad pues Para tener un punto diferenciador Respecto pues a los cafés que se producen Pues sí, el café pues significa felicidad Este es lo que la familia siempre ha cultivado Y pues el mensaje que les podría dar es que Por ejemplo en la caficultura Se ha quedado mucho en lo tradicional Entonces eso es lo que muchas veces a los jóvenes no les gusta Entonces lo que hay que hacer es llevar más educación Más ciencia, tecnología, innovación Que es ahí donde los jóvenes pues juegan un papel muy importante Para aplicar todas esas tecnologías nuevas a la caficultura Pues como bien sabemos pues hoy en día la sociedad pues ha cambiado de una manera muy rápida El clima ha cambiado, los suelos han cambiado, el mercado del café también ha cambiado Entonces y nosotros las personas es que no muchas veces no hemos cambiado Entonces por medio de la educación es que se logra como incentivar un poco a los jóvenes Para que empiecen en esta linda labor como es la caficultura Y no desistan aunque hay las dificultades Pero con la educación pues obviamente se puede afrontar todas las dificultades que existen Y lograr salir adelante Soy joven caficultor, víctima del conflicto armado Que por medio de sembrar el café cosecho un grano pues un granito de café que le aporta la paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!